¡Cantavol! ¡Debe el campeón! ¡Cantavol! ¿Ya están listos? A ver... ¡Representación! ¡Niño, tío! ¡De noche buena! ¡San Juan Bosco! ¡A ver! Ahí le damos la bienvenida a los... ¡Aca ahora los integrantes! ¡San Juan Bosco! ¡Ahí están! Con su niño... para que efectivamente... reciba la donación. Con su niño niño, de noche buena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Eso es el monito! Martincito, Martincito, ¿cómo una mujer prende la cocina? Martincito, Martincito, ¿cómo un hombre llega borracho a su casa? Martincito, Martincito, ¿cómo se viven los carnavales en Parmiñafe? ¡Eso! ¡Que viva la danza de San Juan Bosco! ¡Que viva la hermandad de un adiós de noche buena y con su danza de San Juan Bosco! ¡Eso! ¡Que viva la danza de San Juan Bosco! ¡Que viva la danza de San Juan Bosco! ¡Que viva la danza de San Juan Bosco! ¡Que viva la danza de La Vaca Loca! ¡Que viva la danza de San Juan Bosco! ¡Gracias! ¡Que viva la danza de San Juan Bosco! ¡Gracias! ¡Que viva la danza de San Juan Bosco! ¡Que viva la danza de San Juan Bosco!